Bien, muchas gracias a los organizadores, al círculo de estudio del ICG de la Universidad Nacional de Piura. Y bueno, un saludo para los ingenieros, los colegas, los estudiantes de ingeniería civil que puedan asistir a esta conferencia virtual, esperando de que se encuentren bien de salud en estos momentos de una crisis a través de la pandemia que todos vivimos. Bien, la conferencia, lo que busco yo es un poco reflexionar sobre si las deficiencias de los diseños geométricos de las carreteras en el Perú podrían influir en algo en los accidentes de tránsito, o si tal vez los accidentes de tránsito que ocurren todos los días en las carreteras nacionales por lo general son estadísticas que dependen solamente del chofer, ¿no? Entonces vamos a pasar algunas diapositivas que nos van a ayudar a ver qué tan bien estamos haciendo las cosas, cuáles son los principales problemas que encontramos en los expedientes y en las obras también cuando se ejecutan o se supervisan, de manera de poder hacer un cambio y mejorar el sector. Voy a empezar con este pequeño video. Un video bastante brusco, ¿no? La reflexión es ¿imprudencia o mal diseño? Probablemente la mayoría de día, voy a bajar el audio, bueno, imprudencia del conductor, ¿no? Es una carretera de dos carriles, ¿sí? Bueno, no es acá en el Perú porque se circula por el carril contrario y sucede eso. Entonces, normalmente nuestros paradigmas de intervención, nuestros paradigmas de peritaje, nos podrían decir que hay una imprudencia del conductor, que efectivamente hay algo de responsabilidad, ¿no es cierto? Definitivamente. Sin embargo, vamos a poder ver más adelante que algo más se pudo haber hecho acá. La ingeniería pudo haber hecho algo más para que tal vez este accidente no ocurra, ¿no? Y muchas vidas también se puedan salvar. Entonces, los accidentes de tránsito son un problema nacional. Constantemente vemos accidentes en toda la región del Perú. Me tomaba la paciencia de buscar recortes periodísticos de todas las regiones, donde todos los días o todas las semanas, pues, hay buses que se descarrilan, ¿no? Choferes despistados, bueno, peatones imprudentes. La cuestión es que la cifra del accidente de tránsito parece que fue una constante en el país. A veces sube, baja, pero se mantiene constante. Esto pasó en Amazonas. Esto es en Apurímac. Y estamos hablando de accidentes en carretera. No tanto accidentes urbanos, ¿no? Sino accidentes en carretera. Esto es en Ancash. Esto es en Arequipa. ¿Esto dónde fue? En la parte de arriba. Ayacucho, perdón. Cajamarca. Cusco. Cajamarca. Y probablemente en la conferencia virtual haya muchos ingenieros o estudiantes que sean de esa zona, ¿no? Y que conozcan de repente los sectores donde ocurrieron estos accidentes y perdieron la vida de muchas personas. Esto es en Huancayo, en Tarma. Huánuco. Uno. Y sucede que ya hasta ciertos sectores de la carretera ya tienen nombre, ¿no? Y le llamamos Curva del Diablo, ¿no? Así le colocan. La Libertad. Moquegua. Vasco. Este es en Piura. También otra Curva del Diablo. Este es en otra parte del Perú. Da la apariencia de que el diablo hubiese diseñado estas curvas, ¿no? Porque le ponen sus nombres. Y por ahí hay unas estadísticas que nos dicen que Arequipa podía ser la región con más muertos por accidente de tránsito en el Perú en el año 2014. Esto ocurrió hace dos años. Este no es el bus que ha caído. El bus que ha caído es uno de color verde. Ahí está, justamente. Al momento de dar la vuelta, ahí ha sido que ha caído este bus despistado. Al parecer venía a gran velocidad. Y ya hemos visto cómo el otro vehículo ha bajado, digamos, mucho más despacio que el bus verde de la empresa Green Tours. Impactantes, imágenes terribles. Imágenes de esta tragedia que ha inutado. Siempre salió por los noticieros, fue todo un mes de noticias, de escándalos, pero después nuevamente como todo accidente de tránsito quedó en nada. Lo más probable es que el chofer haya pagado los platos rotos, pero más que eso, no pasó a mayor. Esto pasó hasta mayo, también el año 2018, donde varias familias perdieron la vida en un accidente. Y vamos a ver qué... Exceso de velocidad y negligencia por parte del conductor del tráiler fue la conclusión a la que llegó la policía tras investigar rigurosamente el accidente ocurrido en el Serpentín de Pasamayo, en el que murieron 52 personas y otras seis quedaron gravemente heridas. Que por la velocidad que iba desarrollando, al llegar a esta curva, conocida como la Curva del Diablo, tenía la necesidad de mayor espacio. Entonces, el radio de giro tiene que ampliarse. Entonces, de esta manera, él llega a invadir parcialmente el carril contrario por donde venía el ómnibus, que simultáneamente llegaba a ese mismo punto. Ustedes han escuchado claramente... Bueno, el policía habla de que ha habido exceso de velocidad, invasión de carril, pero habla de un concepto importante, que no es responsabilidad del chofer. Bueno, la mayor parte de veces cuando los peritos de la policía van, lo primero que ven es la responsabilidad en el chofer por exceso de velocidad, imprudencia, pero muy poco lo relacionan con la geometría de la carretera. Este es otro caso también emblemático. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas? En el año 2012, 4.000 muertos por accidente de tránsito en el Perú, o sea, más o menos al día, bueno, más de 10 personas mueren a diario en accidentes de tránsito. Más de 10 personas. Otra estadística, 14.000 muertos en 4 años, son más o menos 3.500 por año. Y miren estas curvas de fallecidos, 3.000, 3.000, 3.000, más o menos por ese orden. Y bueno, hay algunas noticias que nos hacen cada vez más famosos como país, ¿no? Que el Perú tiene las cifras más altas del mundo en accidentes, ¿ya? Víctimas de accidentes de tránsito superan a las de inseguridad en el Perú. Esto es en el año, esta noticia, de hace un año, 2019. Entonces, los accidentes de tránsito están matando más gente que los asaltos, la mano armada, ¿no es cierto? Y eso pues, si la delincuencia es una preocupación, ¿por qué el tema de la gente que muere en carretera no lo es? Y eso no solamente pasa en el país, pasa en otras partes del mundo. México, por ejemplo, tiene el doble de fallecidos que tienen organizado. Entonces, en las perreteras muere más gente que los que son asesinados por los cárteles de las drogas, ¿no? Miren, 24.000 personas peoran la vida en México. Acá estamos en 4.000, 3.500, por ahí. Y bueno, ¿y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que las lesiones causadas por los accidentes de tránsito constituyen un problema de la salud pública y de desarrollo, cuya prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos concertados. Entonces, aquí lo que nos va a entender es que ya esto tiene que ser una política, ya no de un tema de ingeniería, es realmente un tema de salud pública. Tenemos que entender ese concepto de esa manera. Entonces, aquí ya no solamente tienen que medir que se hagan bien los expedientes, la policía de tránsito, no, sino también el tema del sector salud, porque están muriendo muchas personas en este tipo de condiciones. Los accidentes de tránsito son la segunda de las principales causas de muerte a nivel mundial, entre los jóvenes de 5 a 29 años de edad. Ojo con eso. La tercera entre la población de 30 a 44 años, ¿no? Por eso es que muchos políticos a nivel mundial se están manifestando y dicen, bueno, ¿por qué no nos preocupamos tanto de la pandemia, del coronavirus? Porque al final muere más gente en los hospitales todos los años y nadie dice nada, ¿no? Y en parte no les falta razón, probablemente. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si todos estos buses que se caen a los precipicios, que se accidentan y que al día más o menos mueren 10 personas en accidente de tránsito, me pregunto, ¿qué pasaría si esos accidentes fueran aéreos? ¿No? O sea, imagínense que todos los días, 10 personas al día o más de 3.000 personas en un año han muerto en el Perú en accidentes aéreos. Emergencia, todo el sector transporte aéreo. No se declararían en cuarentena de repente todos los aeropuertos. Entonces, algo más está pasando que hace que, de alguna forma, el gobierno, el Estado, los políticos consideren que las personas que fallecen en un bus de repente son ciudadanos de segunda clase y son diferentes a las personas que pueden fallecer en un aeropuerto. Entonces, hay algo aquí que no encaja, ¿no es cierto? Porque si hay un accidente aéreo es un escándalo, sin embargo, mueren más de 3.000 personas al año en accidentes de tránsito en carreteras y sencillamente no pasa absolutamente nada. Entonces, eso tiene que ver con una política de Estado. Lo que pasa es que este problema no se lo ve como una política de Estado, no se lo ve como salud pública. Como les digo, ah, es un bus más que cayó en un barranco. Bueno, es un bus más y no pasó nada y quedó ahí, ¿no es cierto? Y probablemente muchos de ustedes lo hayan vivido, dependiendo de que tengan algún familiar que ha sufrido uno de estos accidentes. Bueno, ¿y cuáles son las principales causas? Según la policía, según las estadísticas, como ven ustedes acá, el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor y la ebriedad del conductor. Se podría decir que son el 70% de las causas. Eso a criterio de la policía, lógicamente. ¿Sí? Aquí hay otra estadística que es similar, exceso de velocidad, maniobra no permitida, impericia, ebriedad del conductor, bueno, imprudencia del peatón, desobediencia o resistencia a la señal de tránsito. Pero casi todas tienen que ver con el conductor. Pero, ¿qué pasa si nos preguntamos y diríamos, ¿no? ¿Y qué pasaría si los accidentes de tránsito se produjeran en el mismo tramo constantemente? Y aquí hay algunas noticias. El accidente que acabó con la vida de dos escolares en el Cusco es el sexto en el mismo tramo. Y esa es la curva. Y de repente alguien es de Cusco y podría darse de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya en el mismo tramo se producen los accidentes? Me pregunto, ¿todos los seis choferes que se accidentaron acá estaban mareados, estaban, este, eran imprudentes, tuvieron exceso de velocidad, no tuvieron visibilidad, este, no sé, yo no creo, ¿no es cierto? Yo no creo que los seis casos hayan sido por la misma razón. Entonces, ya está pasando algo más y en algún momento uno empieza a reflexionar, ¿no? Este es en el caso acá en Lambayeque, por ejemplo, en Chongodiapé. Inclusive un ingeniero falleció ahí hace unos años. Y son varios accidentes en la misma curva. De la curva en planta del Google y esta es la curva con el estribillo. Aparentemente bien señalizada, con sus guardavías y todo lo demás. Pero algo más está pasando acá. Bueno, y los accidentes, bueno, esto es similar a lo anterior. En Junín también tiene su curva de Diablo, miren. Entonces, el defectuoso diseño de las carreteras del Perú también podría ser otra causa de eso. Y eso es lo que algunas autoridades se están dando cuenta. En algún tiempo, hace unos años, Transportes empezó a hacer un inventario a nivel nacional y encontró 61 tramos críticos, más o menos entre mil kilómetros de vías. La idea era identificar los puntos negros, los puntos críticos, para hacer ahí un mejoramiento. Pero no un mejoramiento del pavimento, sino un mejoramiento tal vez del diseño de la geometría de la vida. Lamentablemente esto quedó en nada. No se ha sabido mayor cosa de cuál fue el resultado final, si se intervinieron o no. Porque la mayoría de intervenciones que se están haciendo actualmente, básicamente constituyen en hacer un recapeo, un mejoramiento solamente de la transitabilidad a nivel del pavimento. Entonces, la zona del país con mayor número de accidentes, se creó un mapa de puntos negros, pero esperemos que este trabajo, el Ministerio de Transporte lo pueda continuar. Y se ubicaron por ahí algunos puntos. En Piura, en Anca, ninguna región casi se salga. Y bueno, ya nos hemos acostumbrado tanto que le echamos la culpa al diablo. Ah, entonces el tema del diablo, ahí todo el mundo se muere, y tiene un nombre propio. Como lo decía, como si el diablo hubiese hecho estas carreteras, como si el diablo hubiese construido estas carreteras o las hubiese supervisado. ¿No es cierto? Bueno, y esto también pasa a nivel mundial. Esto es en Nicaragua. Ya también por ahí hay algunos titulares, hay algunos medios. Esto es en México. Mal diseño, también causa accidentes. Esto es en Costa Rica. Diseño de infraestructura vía de la grave accidente de tránsito. Esto es en Texas, miren. Cerrará una nueva carretera por diseño inapropiado. No por construcción. El diseño. Y esto es en España, que es una noticia que la verdad que me llamó bastante la atención. Este es del año 2000. Fíjense, del año 2000, hace 20 años. ¿Cierto? Una curva mal diseñada registra 20 accidentes en los últimos 10 meses. ¿Sí? Entonces vamos a ver el video ahí de la... de esta curva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ustedes fueran peritos o inspectores de la policía, dirían, bueno, pues que hubo imprudencia del conductor, de repente trató de adelantar, perdió el control del vehículo y salió despistado de la curva. Sin embargo, si tenemos buen ojo, fíjense exactamente por dónde sale disparado el vehículo. Voy a retroceder aquí y parece un tema por arte de magia. Miren, el vehículo está, lógicamente, trata de adelantar, pero en este caso sí está permitido porque es una calzada de dos carriles en el mismo sentido. ¿No es cierto? Y la línea está pintada de blanco o punteada, entonces sí se puede adelantar sin ningún problema. Pero fíjense, cuando intenta adelantar, algo pasa en esa curva, ¿Sí? Que el vehículo sale exactamente por la misma dirección donde anteriormente ha habido otro accidente. Y miren cómo coincide exactamente la parte de atrás del vehículo por esa bolladura que tiene un guardavías que ya antes otro vehículo ya la ha hecho. Y puede haber sido semanas atrás. Miren ahí cómo encaja, parece un rompecabezas. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Exactamente por la misma zona. Miren, ¿no? ¿Sí? Parece un tema de magia, pero esa es la física, es la física de la curva, esa es la fuerza centrífuga, ahí tiene que ver el radio, tiene que ver la velocidad. Y exactamente siempre los vehículos van a salir por esa misma dirección. ¿Sí? Entonces algo más está pasando acá. No todos los choferes tienen la culpa. ¿Sí? Y este video, fíjense, por un tema de curiosidad, está en YouTube, y fue filmado por la madre de un joven que perdió la vida en la misma curva. Probablemente haya estado atenta en ese momento y filmó, filmó el accidente. Y lo publicó en internet. Y esta es la curva, ¿no? La pudimos ubicar en Google, esta es la curva, aparentemente es una curva bien desarrollada, probablemente con espirales, habría que ver cómo está su radio, cómo está su sobreancho, ¿no es cierto? Para la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces, por eso es que en España hay un poquito más de reflexión, ¿sí? Y miren lo que está sucediendo, ¿no? Ya esto también del año 2009. Hay fiscales que ya quieren meter presos a ingenieros que diseñen más las cosas. Y se lo toman muy en serio, ¿ah? ¿Por qué? Porque ese diseño no es la construcción, es el diseño que está causando la pérdida de vidas humanas. Entonces, si de repente eso lo aplicáramos aquí en el Perú, de repente ni yo estaría editando esta conferencia virtual, ¿no? Porque hay eso, hay una dejadez, ¿no? Aquí en el país pasan tanta cosa que quedan en el aire. Y como no pasa nada, siempre los profesionales seguimos cometiendo los mismos errores y los mismos errores y somos campeones tal vez corrigiendo cosas pero no evitando que se vuelvan a producir. Entonces, esto está pasando en España. Y en sanciones por el estado de las carreteras, aquí también dicen los fiscales de seguridad vial estudian penas de cárcel para los casos que se pongan en grave riesgo la circulación, ¿cierto? Entonces, estas noticias son desde el año 2009. Y en el Perú ya por ahí hay una corriente, el año pasado un congresista estaba planteando un proyecto de ley que buscaba responsabilidades penales para proyectistas y supervisores. Bueno, tal vez un poquito exagerado el tema con el tema de la responsabilidad penal por el tema de básicamente los supervisores porque el supervisor ya, el supervisor y el contratista ya cuando tienen un expediente hecho prácticamente no pueden hacer nada, no pueden hacer mucho y si intentan variar las cosas es todo un tema legal que tienes que tener los permisos, la autorización y si no te dan el adicional, la ampliación de plazos, la hora se paraliza entonces es un enredo. Sin embargo, a nivel de proyectistas sí, yo creo que falta mucho por hacer. Hay mucho libre albedrío a nivel de esa etapa de manera que los platos rotos es en la etapa de ejecución y al final de las horas terminan paralizadas. Entonces, bueno, este proyecto que yo sepa ya con la suspensión del Congreso quedó en el aire pero yo creo que el próximo Congreso sí tiene que empezar a retomar algo porque yo creo que tiene que haber algo más para las personas que hacen una mala praxis no solamente en la residencia o en la supervisión sino sobre todo en la elaboración de los estudios técnicos. Bien, entonces la pregunta ya cae por su propio peso si los ingenieros civiles tendremos algo que ver con los constantes accidentes de tránsito. ¿Cierto? Ojo, no solamente es culpa del chofer. Yo creo que sí. Y miren esta noticia no es culpa del chofer si usted diseñó mal. ¿Sí? A quienes solemos inculpar como responsable de un choque. Pero ya estamos viendo en las noticias que ya, ojo, ya hay que verlo con otros ojos. No toda responsabilidad del conductor. Hay un tema geométrico que está influyendo decisivamente en los accidentes sobre todo en carreteras. Bueno, ¿qué estamos haciendo mal entonces? Y aquí podría haber una explicación, ¿no? Es una hipótesis, estoy teorizando un poco. Muchos ingenieros probablemente que tengan, no sé, 40 años para arriba, estudiaron el curso de caminos con este manual. Este manual era del año 70, o sea, de 1970. Yo estudié con este manual en la universidad. Era un manual de, creo que 20, 30 hojas en particular por ahí probablemente alguno de ustedes todavía lo tenga. Entonces, con ese manual se nos enseñó a la universidad y se empezaron a construir proyectos, se empezaron a diseñar proyectos y proyectos. ¿Y qué pasó después? Después de 30 años, al menos de lo que yo conozco, ¿no? Después de 30 años sale un manual completo ya con la norma ASTO americana, la DG 2001, donde ya te decía era un manual de 400 a 500 hojas, te decía exactamente cómo tiene que ser el diseño de una carretera con todos los requisitos técnicos necesarios. O sea, ¿qué pasó en estos 30 años? En mi opinión, que hemos estado diseñando a la deriva con un manual que no cumplía la reglamentación necesaria internacional y en esos 30 años se han estado construyendo también pues un montón de carreteras interprovinciales, ¿cierto? carreteras vecinales que hasta estos momentos se encuentran ahí porque está a su trazo y actualmente lo que estamos haciendo solamente nos estamos limitando a ponerle un recapeo, un nuevo pavimento o un mantenimiento pero solamente de la superficie de rodadura. Bueno, actualmente ya tenemos la DG 2018 que es, yo diría, casi un 90, 95% similar a la DG 2001. Es casi parecidísima, muy pocos cambios en la vida. Bien, entonces de la geometría de vías, ¿cuáles son las variables que están fallando un poco más? Aquí he seleccionado algunas nada más, las más importantes que son los rayos mínimos, las espirales de transición que muchos no sabemos utilizarlas o diseñarlas y menos construirlas a veces, la distancia entre tangentes, los peraltes, sobreanchos, despeje lateral y este concepto, el concepto F, me parece que muy poco lo están aplicando y estoy revisando algunos proyectos inclusive de provías, transportes, proyectos importantes y este concepto no aparece por ningún lado, el despeje lateral y también los anchos de calzada en menor, en menor dimensión. Entonces, hagamos una revisión rápida, lógicamente, este curso no pretende hacer una capacitación completa de un diseño de geometría de vías, sin embargo, a nivel de geometrías tenemos un problema con el tema de los radios, los radios mínimos son muy exigentes para la realidad del Perú, son demasiado exigentes. En el año 2008 salió una reglamentación para carreteras de bajo lumen de tránsito, pavimentadas y no pavimentadas, pero por alguna razón después en el 2013, en el 2015, este, perdón, 2003, 2014 y después en el 2018, ya esos manuales de bajo lumen de tránsito prácticamente quedaron desautorizados de ser usados y actualmente es todo un problema diseñar carreteras porque ningún radio casi te cumple, sobre todo en zonas andinas, en zonas de sierra, en zonas de selva alta o ceja de selva. Entonces, yo creo que aquí hay una reflexión que sí deberíamos tener un manual de diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito y mi opinión es el 80 a 70 por ciento de carreteras en el Perú son de bajo volumen de tránsito porque son carreteras vecinales interdistritales inclusive. Entonces, hay ecuaciones, bueno, hay tablas que te dan los radios, pero que al final el proyectista pues en gabinete, en campo, en la topografía, le es casi imposible por ejemplo cumplir que todas las curvas tengan un radio mínimo de 30, ni siquiera de 25. Se podría decir que es lo mínimo exigible actualmente por la eje 2018. Ninguna curva en el país de ninguna carretera en ningún lado debería tener menos de 25 metros. Sin embargo, vemos pues que eso se baja constantemente. ¿Y qué pasa cuando diseñamos radios que no cumple la normativa? Bueno, pasa eso. Muchos probablemente ustedes han viajado y han tenido la oportunidad de esa experiencia turística de bajar a plena en la noche, en la madrugada, bajarse de luz para que el bus pueda dar la vuelta y después ustedes puedan subir, suban y continúen. Es tanto el riesgo que ni siquiera el copiloto se queda, se queda solamente el chofer. Entonces, esto pasa justamente por el tema de radio, es algo tan sencillo. No, pero como es un bus más que se cae en el precipicio, no pasa nada. Ingeniero, que mucho corte, mucho corte de acá, sí pues, pero tenemos que ponernos a pensar, ¿cuánto cuesta la vida de las personas? ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto te cuesta un brazo? ¿Cuánto cuesta la vida de tu hijo que puede estar viajando en ese bus? Tu vida misma, la de tu padre, de un profesional, de un ingeniero. ¿Cuánto cuestan todas esas vidas? ¿Valen un millón de dólares cada vida? ¿Dos millones? ¿Cuánto valen esas vidas? El tema es que el sector público no lo ve así y el sector público y de repente el MEF también no lo ve así y dice, no, bueno, ¿sabes qué? El mínimo corte, el mínimo relleno. Bueno, pues que el chofer tenga cuidado, si no, es culpa de él. Pero no es así. Entonces, ¿cómo yo le pido a un chofer que tenga cuidado cuando el radio no cumple el mínimo, ni siquiera para la mínima velocidad? Ni siquiera para la velocidad que estamos viendo acá, 30 kilómetros por hora, 25. No tiene 25 metros. Esta curva tendrá, de repente, 10 metros, 8 metros. No tiene más. Sin embargo, hay muchas vidas así. Esta es la misma, es la misma foto, pero de otro ángulo. Miren, imagínense que eso se pase de noche, con neblina, lluvia. Ah, bueno, culpa del chofer. ¿Sí? Bien. Entonces, el radio, el otro concepto, las espirales de transición, que también es un concepto que a muchos de nosotros no nos lo enseñaron en la universidad. Estoy seguro que a los ingenieros de 40 años hasta arriba no les han enseñado este concepto en la universidad. Y que actualmente, inclusive, tampoco se está enseñando. Y eso hay un reto de los docentes de ingeniería que enseñan caminos, que enseñan topografía, de empezar a introducir estos conceptos en la formación profesional, que van a ser los futuros diseñadores, los futuros proyectistas, los futuros contratistas. Entonces, el concepto es muy sencillo. Las investigaciones demostraron de que cuando tú pasabas de un tramo tangente de radio infinito, un tramo, una curva, una línea recta, perdón, su radio, una línea recta es el radio infinito. Entonces, pasábamos de un radio infinito de recto a un radio constante, de radio infinito a un radio de 10, de 20, de 30. Entonces, había un cambio brusco en la dirección del vehículo. Entonces, empezaron a investigar este fenómeno y se decidió bueno, ¿sabes qué? Vamos a agregarle un arco de espiral. De manera que, que por cada diferencial de L que el vehículo avance antes de llegar a la curva, ese radio sea variable y vaya aumentando o vaya disminuyendo si es la curva de entrada o la curva de salida. Entonces, se cogió un arco de espiral y un espiral, ustedes saben, que por cada diferencial de L el radio cambia, ¿no es cierto? va en aumento, ¿sí? Entonces, se cogió un arco acá y se lo puso al comienzo de la curva, se cogió este arco y se lo colocó al final de la curva. Ese es el concepto de la curva en espiral. Como repito, que muchos planos no los incluyen. Entonces, una curva en espiral se diseña, se calcula su longitud, son las ecuaciones que son bastante sencillas y también tengo que verificar en la norma técnica y esto es clave, si para la velocidad de diseño que yo estoy utilizando en mi proyecto y para el radio de esa curva se tiene que usar espirales. Y aquí miren un ejemplo bien rápido. Si mi proyecto tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante reservada, bastante prudente, ¿sí? Si mi curva tiene más de 80 metros de radio, ya no es necesario diseñar espiral. Ojo, si mi curva tiene más de 80 metros, pero si tiene menos de 80 metros de radio, todas esas curvas tienen que tener espiral. Miren que si avanzo, si avanzo a 40 kilómetros por hora para diseño, si mi curva tiene menos de 150 metros de radio, tiene que tener necesariamente espiral. Lo dice en norma técnica. Lo dice en norma técnica. Para carretera de tercera clase, que es también la mayor parte de las carreteras que tenemos en el Perú, de dos carriles, las más simples, de dos carriles, también se ha bajado un poquito la exigencia. Sin embargo, ¿cierto? Miren que para 40 kilómetros por hora, curvas que tienen menos de 95 metros, tienen que tener su diseño de espiral. Entonces, esto no es cosa del otro mundo, se puede, el software lo hace, el Civil 3D, lo toca la, lo pueden también ustedes diseñar manualmente en Excel sin ningún problema. y más o menos esta sería la gráfica de una curva en espiral. La línea antigua que va entre el PC y el PT es la curva circular antigua, que ya no se usa en este caso, sino que es reemplazada por una curva en espiral. Y la curva en espiral tiene dos partes, tiene la parte central de la curva y tiene el arco de espiral de entrada y tiene el arco de espiral de salida. Y todos sus elementos geométricos, son un montón, ya no son solamente cuerda externa, sino que ya hay otros kilometrajes, inclusive ya hay cinco puntos de control a nivel del kilometraje, ya no son tres, e IP, CPT, ya no son dos más. Y el resto de elementos geométricos casi se mantiene igual. Las ecuaciones eso lo encuentran en cualquier libro de diseño geométrico, están ahí, no son nada complicados, solamente es álgebra, ni siquiera son integrales como para marearse un poco, solamente álgebra. Y se puede hacer esto, como le digo, hasta una hoja electrónica en Excel para que la misma hoja te pueda dibujar inclusive la curva en espiral, sin ningún problema. Entonces, el tema espiral, ¿dónde se podría decir que son más exigentes las autoridades en los intercambios viales? ¿Y por qué? Porque lo que queremos en un intercambio vial es que la velocidad directriz se mantenga constante cuando yo entro en la curva. Y una forma de mantener constante la velocidad de diseño en una curva justamente es diseñando el espiral. Porque si yo hago estos intercambios viales y hago un cambio brusco de un tramo tangente a una curva de radio constante, olvídate. Ese intercambio vial va a estar bien en el sitio de accidentes todos los días. Entonces, se usa mucho en espirales de transición en los intercambios en los intercambios viales. Pero no significa que no se use en el resto de curva. Así se tiene que usar. Ojo. Bien. Otro concepto. La distancia entre tangentes. De aquí, 7 es un dolor de cabeza porque ni una carretera cumple. Entonces, aquí es un tema de que, bueno, si una carretera cumple, entonces, ¿por qué lo seguimos teniendo en el reglamento? Pues saquemos lo del reglamento, pues hablemos con los que hacen el reglamento del MTC y dicen, ¿sabe qué? Saca esto mejor porque nada cumple. O hacemos cumplir las carreteras de acuerdo a lo que dicen las normas. La distancia entre tangentes no es otra cosa que la distancia recta entre una curva y otra. Entre el PC de una curva y el PT de la siguiente, o en el PT de una curva y el PC de la siguiente curva. Ya hay para curvas en U y hay para curvas en S. Eso está normado. Lo que quiere la norma, el reglamento, lo que dice la investigación es que un vehículo debe estar un tiempo mínimo en un tramo recto antes de entrar a otra curva. Yo salgo de esta curva, este es el PT, y antes de entrar a otra curva, que es una curva en S, yo tengo que tener una distancia mínima. Y esa distancia mínima para las curvas en S es 5 segundos de recorrido a la velocidad de diseño. 5 segundos. Entonces, si tú vas a 30 kilómetros por hora, tendrás que calcular en 5 segundos qué distancia recorre y esa debería ser tu distancia mínima entre curva y curva. Y eso es lo que tienes que hacerlo para tu diseño geométrico. Si fueran curvas en U, ya no son 5 segundos, sino son 10 segundos. O sea, curvas en U en el mismo sentido, volteo a la derecha, agarro un tramo recto y después volteo a la derecha. Pero así como hay tramos mínimos, también hay tramos máximos. Y aquí hay algo bien delicado, sobre todo en la Panamericana. ¿Qué me dice la norma? El tramo de longitud máxima debe tener como máximo 60 segundos de recorrido. En el peor de los casos que yo vaya a 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima exigida, creo, para transporte público de pasajeros, 90 kilómetros por hora. Lo máximo que yo podría estar en 90 kilómetros por hora en tramo recto en 60 segundos sería kilómetro y medio. ¿Qué significa esto? Esto está normado, por su caso. De que ninguna carretera en el Perú debería tener un tramo tangente largo, recto, mayor a kilómetro y medio. Miren, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple esto? Por todo en zona de costa. Este es un tramo entre la carretera de Namayeque que va de Reque a Mocuque. Tiene, así nomás, una medición rápida en Google, más de 15 kilómetros. O sea, 10 veces más de lo permitido. Ojo, 10 veces más. ¿Qué significa eso? Que tengamos esto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tengamos esto. Y esto es todos los meses. Sin embargo, decimos, no, pues el chofer se durmió. ¿No? El chofer pestañeó, no vio el otro carril que venía por el otro lado. ¿Cierto? Culpa del chofer. Entonces, me pregunto, si la norma te dice que no puede tener más de kilómetro y medio, habría que ver, tener una explicación, ¿no? ¿Por qué no se permite que un tramo sea muy largo? ¿Por qué? Hay una razón fisiológica, inclusive, los que son choferes y están en esta conferencia, los que tienen brevete, podrán apreciar mejor el concepto. ¿Qué pasa cuando tienes un recorrido muy largo en tramo recto? Recién has almorzado, una de la tarde, o de repente, seis de la tarde, el sol cae en el horizonte, te da la vista, ¿no? Entonces, te produce, te produce sueño. ¿Ok? Y por alguna razón, los investigadores decidieron, ¿sabes qué? Más de 60 segundos nos debe permitirse que un vehículo esté en un tramo recto. Esa es la razón fundamental. Sin embargo, las carreteras bueno, en la carretera, pues la Panamericana tiene un diseño, no sé, su diseño habrá sido hace 40, 50 años probablemente, ¿no? Más todavía. Entonces, no teníamos todavía una reglamentación, digamos, exigente, ¿no? Que vea todos estos temas. Y bueno, y se hizo, pues, al menos curva, mejor, ¿no? La línea recta es la distancia más corta entre los puntos, dicen. Pero, a nivel de transitabilidad, a nivel de geometría de vías, no es lo correcto, no es lo ideal. Y esto pasa en todo el país, ¿no? En diferentes zonas del, entonces, en Camaná, tramos de 6 kilómetros, 14 kilómetros, Arequipa, 21 kilómetros. Bueno, ¿y qué podemos hacer para solucionar esto, ¿no? O sea, bueno, pues, algo más tenemos que hacer. Empezamos a poner tachones, ¿no? Esos circulares que pasas y te despiertan, ¿no es cierto? Esos estrellados, o empezamos a diseñar curvas, propósito, ya por un tema de geometría, empezamos a poner algo para que ese chofer no se duerma en ese kilómetro y medio. Entonces, cuando la próxima vez vean que hubo un accidente y que le digan, este, ya pues el chofer pestañeó, tiene que haber una razón, ¿no? Y no le echemos la culpa solamente al conductor. Ya sabemos que ese tramo ha estado mal diseñado, pero el tema es, bueno, ¿y la policía qué sabe esto, no? La policía, pues, no está capacitada para, en algún momento, este, fui directivo en el Colegio de Ingenieros en Amayique y le propusimos a la policía editarles un curso gratuito de este tema para que en sus peritajes, cuando ellos hagan sus peritajes de accidentes y empiecen a tener en cuenta la, este problema, ¿no? De la geometría de la vida y no le echen todo al chofer, no le echen la culpa a todo al chofer. Bueno, nunca me contestaron la carta, de repente no tuve mucho, mucho, mucho vínculo, pero si alguien por ahí tiene un contacto con la Policía Nacional, este concepto hay que venderle a la Policía. No todo es culpa del chofer. Bien. Es el tema de peraltes, que esto, más o menos, se viene cumpliendo, este, los proyectos, sin embargo, muchos proyectistas acostumbran a ponerle el mismo peralte a todas las curvas, ¿no? Y copian, copian y pean, ¿no? Ya, ponle peralte 8, a todas ponle peralte 6, peralte 4, cuando lo correcto es de que cada curva tenga su propio peralte. ¿Y por qué cada curva tiene que tener su propio peralte? Por la sencilla razón de que cada curva tiene su propio radio diferente. No todas las curvas van a tener el mismo radio. Entonces, ahí existen ábacos, existen ecuaciones, si ustedes no quieren usar las ecuaciones, yo prefiero usar ábacos, ¿no? Que diseñas una curva específica de acuerdo a un radio determinado. Lo que sí tenemos son peraltes máximos, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no puedo excederme de este peralte máximo, porque si no, ocurriría el efecto contrario de que el vehículo más bien, ¿sí? Se chorrea hacia el centro de la curva y es peor, ¿no? Entonces, existen topes al cual yo tengo que llegar. Y existen curvas también que no necesitan peralte, ojo, ¿sí? Aquí hay que corregirme, no todas las curvas necesitan peralte, eso es verdad también. Sobre todo las que tienen radio, digamos, de mil metros, mil cuatrocientos, mil ochocientos, mil trescientos, ¿no? O sea, suficiente con el bombeo para que el vehículo no salga de repente parado de su carrera, ¿no? Entonces, hay que revisar las tablas, ¿sí? Y esto muchas veces, fíjense, hay que tener cuidado con el tema del software, ¿no? Muchos ingenieros, a veces estudiantes, sobre todo, dicen, bueno, yo sé software, sé usar Civil 3D, y ya pensamos que somos los mejores diseñadores del mundo, ¿no? Ojo, el software no diseña, ¿no? El software es una herramienta para hacer los diseños más rápidos, o para hacer los dibujos más rápidos, sobre todo en carretera, el que diseña va a ser el ingeniero, porque el software te puede asumir variables que de repente no son aplicables para tu zona, ¿no es cierto? O asume variables ya preprogramadas, a pesar de que se pueden cambiar, pero no necesariamente son las correctas, entonces el ingeniero es el que tiene que estar alimentando a la computadora, curva por curva, cuál debe ser los valores correctos, que te ayuden en el dibujo, perfecto, que te ayuden en hacer los perfiles, perfecto, que te ayuden en calcular metrados, volúmenes, secciones, excelente, pero no es software diseño, ¿sí? Entonces se confunde cuando se piensa que tienen que saber solamente software, pero en el tema de diseño no saben absolutamente nada, solamente lo que la computadora saca y eso lo consideran y lo presentan en planos de colores, muy bonitos, en 3D, en 4D, en realidad aumentada y todo lo que quieran, y cuando el diseño está pues totalmente descabellado, ¿no? que no cumple la normativa. Bien, y los peraltes también tienen que tener una transición, ojo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una mala costumbre cuando conversamos con algunos topógrafos en campo, ellos dicen, no, ingeniero, el peralte es este, entre el PC y el PT, ahí le doy todo el peralte, ¿no? Y de ahí lo mato con 10 metros más y eso es totalmente equivocado. Hay una transición del peralte que tenemos que dibujarla en plano, diseñarla y después calcular sus cotas para que vayan a campo de un replanteo. Si ustedes ven aquí la gráfica, tenemos el PC, tenemos el PT y el punto de máximo peralte está dentro de la curva, acá, este es un tramo, este es el tramo de máximo peralte. A partir de este punto, o de máxima superelevación que se le da por esta MS, tiene que haber una transición hasta un punto que se le domina el PX. En el punto PX hay una sección que tiene bombeo cero y tiene lógicamente un bombeo negativo hacia la parte interna de la curva. Esto es a la entrada y esto es a la salida. Si nosotros quisiéramos hacer diseños adecuados, este detalle debería ir acompañado en cada una de las curvas del plano de plano. ¿Cómo lo veo? Bueno, más trabajo, ¿no? Sí, pues, más trabajo. Pero acuérdense que hace 30 años los planos se hacían a plumillas y se hacían a mano. Los ingenieros demoraban creo que un mes en dibujar una lámina, dos láminas. Ahora no, señores, ahora tienen computadora. Entonces, ahora lo hacemos las cosas más rápido, pero hagamos las cosas bien. No copiemos, este, digamos, paradigmas antiguos que se han quedado poco obsoletos y hagamos lo mismo, ¿no? Usando la computadora. Al contrario, como tenemos computadora, tenemos la capacidad para poder diseñar todas las curvas y que esto sea una ingeniería de detalle. Ojo, tenemos que tener en cuenta que los planos tienen que tener un nivel de detalle tal que el contratista no tenga duda de nada. Al contratista no le pagamos por diseñar, ojo, al contratista no le pagamos por reformular, al contratista se le paga para construir. Nada más. El que tiene que prever este tema es a nivel de proyecto, a nivel de la planificación del proyecto, en la etapa de expediente técnico. Entonces, podríamos llegar a una topografía de detalle tal, a un nivel de diseño de detalle tal, que cada curva tenga todos estos elementos geométricos. Lógicamente, en escala 1 en 2000 no te va a salir, ¿no? Tendrías que hacer una escala 1 en 100, tipo plano de arquitectura, o si no, los planos que están usando ahora con el tema del BIM, ¿no es cierto? Cada nudo, cada intersección de vía, columna, ya tiene un plano de detalle, en otra escala. Ya no se le pone la columna típica, la vía típica y que el contratista vea cómo hace el empalma. No. Ya el BIM te exige que tengas todo un plano de detalle, cierto, croquis de detalle de cómo va a ir la onadura, porque hay problemas de encofrado, que ya no entra la varilla de una pulgada, varilla de tres cuartos, cómo la doblas, cómo la metes, al final es un dolor de cabeza para el contratista y después viene la observación del supervisor, la hora se paraliza y todo un problema. Entonces, ahora las tecnologías nos permiten hacer mejor las cosas que antes incluso, pero hay que aprovecharlas, las hay que hacer. Y bueno, esto tiene relación con lo anterior. Muy pocos, por ejemplo, acostumbran a acotar los hombros de la izquierda o los hombros de la derecha de un proyecto. ¿Sí? Cuando eso, señores, es topografía de detalle, ese es diseño. Y esa labor se la dejamos al topógrafo para que me calcule la cota. ¿Sí? Dejamos al topógrafo para que el topógrafo calcule la cota. Sin embargo, esto debería estar en el plano. El plano de construcción es como si entregar a un plano de estructuras que no tenga el espaciamiento del acero. Ah, bueno, que lo calcule el contratista. ¿Sería correcto? No, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, nuevamente al regreso, nos hemos acostumbrado a que el topógrafo es el que decida todo ese tema de la geometría y la vida. Y le damos a él que calcule el replanteo, que calcule la cota. Cuando eso, señores, debe ser parte del plano. Inclusive, los óxeles que tenemos entre el eje y el hombro de relleno, el pie de relleno o el talud de corte, estas distancias también deberían estar acotadas. De manera que el contratista le es más fácil colocar su línea de yeso en la parte superior y al supervisor le permite supervisar hasta dónde tiene que cortar y hacer el talud. Porque si no, no habría forma de controlar esta inclinación. Tendría que ir con mi equímetro, con mi estación total, con mi nivel, sección por sección. Entonces, esta distancia, por favor, también tiene que estar anotada en el plano de secciones transversales. Para que al menos ese plano de secciones transversales diga algo más, porque al final no nos dice nada. Porque el área de corte y relleno está en el metrado. La cota de perfil del terreno y el arrasante está en el perfil longitudinal. Entonces, ese plano prácticamente es decorativo. Sin embargo, ocupa volúmenes y volúmenes de archivadores y a veces no sirve para nada. Tenemos que meterle más información en el plano, más data para que el contratista en obra no pierda mucho tiempo o no le asigne la responsabilidad o técnico de calcular esos valores. Bueno, y eso a veces trae problemas de cuotas, problemas que no se pueden construir bien las cosas. Este es un perfil por ejemplo de la transición de los hombros de la calzada del peralte. Este perfil si tú quieres verificar si tus cálculos están bien hechos tendrías que dibujar un perfil longitudinal curva por curva para ver cómo es la transición del peralte y aquí lo vemos. Y la idea pues es que como le digo cada punto de estos tenga su propia corte. Bueno, esto también como le digo se puede hacer en Excel en hoja electrónica. Pasa en otros países. Entonces, si ustedes observan el video es una carretera nacional probablemente no es en el Perú. Aquí miren cómo está ese peralte. Así nomás. Sin necesidad creo de ir con un nivel y huincha a medir. Está para el otro lado. Entonces, nuevamente, responsabilidad de quién acá? Contratista, supervisor, proyectista. Bueno, podría ser que el contratista haya entendido el plano al revés, ¿no? Y las cotas las puso para el otro lado. Puede ser que el proyectista puso las cotas al revés y hubo mal replanteo. Pero eso sí. Si este señor muere en este accidente lo primero que van a decir bueno, tuvo exceso de velocidad. Tuvo exceso de velocidad y bueno, responsabilidad del chofer. Y no es así. Otro concepto también importantísimo que también a veces muchos profesionales no lo están teniendo en cuenta o no lo calculan y lo asumen nada más es el tema de los sobreanchos. Un concepto más intendible sin embargo es tan intendible que nos olvidamos. Ahí está. Una curva de qué cosa estamos viendo la típica imprudencia del conductor. Lo que dijo el policía en el accidente en Pasamayo. Bueno, el vehículo invadió imprudentemente el carril contrario. Entonces yo me pregunto ¿Este chofer es malcriado? ¿Es delincuente? ¿Quiere a propósito estrellarse? ¿Cierto? ¿No le gusta respetar las normas a pesar de que la línea está pintada a doble amarilla? ¿Este chofer es a ese nivel? ¿Qué más está pasando? ¿No? Y por suerte bueno esto no pero ya le generó un problema la la citabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces esto también pasó de repente en el morro solar fíjense aquí el vehículo miren línea María miren cómo está nuevamente chofer imprudente miren este accidente también chofer imprudente aquí también igual esta foto la tomé yo viajando a Cajamarca ¿No? También no solamente te puede chocar frontalmente sino también pierde tu mismo carácter por una falta tal vez de sobre ancho ¿No? Entonces este sobre ancho se calcula hay que calcularlo necesariamente y depende del radio depende de la velocidad y sobre todo depende de esta longitud del bus de diseño que tú hayas pensado que es más crítico que va a circular por tu vía y esto es algo importante cuando nosotros diseñamos una carretera tenemos que diseñar también pensando en los vehículos que van a pasar por la vía ninguna carretera se diseña para vehículos livianos vehículos pesados camiones para efectos de cargas y a nivel de buses el bus que podría pasar por ahí un V2 un V3 un V4 entonces en base a ese bus tú diseñas en base a este valor de L el valor del sobre ancho ¿Sí? y cuando hacemos cálculos fíjense hay casos en que estos sobre anchos salen tan anchos como un mismo carril pero ese es el valor que da según la norma técnica y eso es lo que tenemos que ponerlo en el plano tenemos que dibujarlo tenemos que diseñarlo tenemos que metrarlo y ojo que un sobre ancho genera también adicionales de base subbase imprimación corte relleno o sea genera todo una serie de partidas adicionales y si un proyecto no está diseñado con los sobre anchos el contratista tendrá la obligación de construirlos ¿Qué piensan ustedes? ¿Un plano que no tenga sobre ancho el contratista tiene que hacerlo o no? si tú fueras supervisor le exiges que haga los sobre anchos bueno ¿Quién le paga? ahora lo que tramite la adicional y si la adicional no se lo aprueban si la adicional demora el contratista no va a venir después a hacer el sobre ancho adicional poniendo una nueva base subbase y poniéndole carpeta ¿no? pues aquí hay un concepto importante que tiene que nuevamente corregirse desde la etapa dice todas las curvas te tienen que calcular su sobre ancho por más mínimo que salga y eso tiene que estar en el plano no solamente en el plano en planta ojo sino también en el plano de secciones transversales sobre todo porque ahí te van a salir los metrados y uno de los últimos conceptos finales es el tema del despeje y este tema del despeje también yo creo que podría ayudaría a evitar muchas muertes ¿no? como este caso este joven que bueno algo imprudente tuvo si es verdad pero este concepto no es un tema para el tratamiento sino también para el tema de parada este videito yo lo filmé estuve por Jaén y bueno yo no iba de copiloto un amigo un colega iba manejando y lógicamente el chofer está a la izquierda entonces fíjese fíjese al chofer ¿qué cosa hace? invade el carril contrario ¿sí? vamos a ver entonces el chofer invade el carril contrario ¿por qué creen? ¿ustedes creen que ese chofer es también nuevamente malcriado? es imprudente ¿qué está pasando acá? los que manejan lo podrán saber muy bien entonces hay un tema de visibilidad y aquí no estamos hablando de visibilidad de adelantamiento estamos hablando de una visibilidad de parada porque en algún momento si yo paso la curva si yo paso la curva es a la derecha y si tengo algún inconveniente en mi mismo carril puede ser una piedra puede ser una llanta puede ser otro vehículo parado puede ser una persona un animal en fin yo tengo que tener la suficiente distancia para poder frenar y a eso se llama la distancia de visibilidad de parada así como hay distancia y visibilidad de adelantamiento y visibilidad de parada bueno aquí felizmente no pasó ningún accidente pero el concepto es ese si yo al dar la vuelta me encuentro de golpe con una roca que puede caer incluso entonces esos dos conceptos de visibilidad de parada y visibilidad de adelantamiento también tienen que tenerse en cuenta en el diseño geométrico es algo muy sencillo ahí están los sábacos para poder calcularlos ¿sí? y se tiene que dibujar la envolvente de visuales y sobre todo se tiene que calcular fíjense este despeje este es un despeje lateral ya no por un tema de corte y relleno de la misma sección sino este es un tema de despeje lateral para evitar que la gente muera este es un despeje lateral para visibilidad de parada si esto yo no lo diseño y no lo construyo este señor que va por este carril está expuesto a que cualquier cosa pueda pasar detrás de la curva y yo no puedo ver entonces va a chocar y no va a tener la distancia suficiente frenada para poder frenar y no colisionar entonces esto se calcula también en base al radio a la velocidad a la distancia de visibilidad y bueno es una presión trigonométrica nada más ¿no? pero esto tiene que estar dibujado en el plano de secciones esto es obligatorio el despeje lateral sin embargo créanme poquísimos son los planos que he visto inclusive aprobados que tienen este concepto lo vas a hacer lo vas a intentar hacer te van a decir no pero mucho corte hoy sí pues pero cuánto va en la vida de una persona que va a morir en esa curva no pero es un bus más pues en carretera no pasa nada pero si es un avión sí valen millones de dólares pero en bus en carretera no pasa nada ese es el paradigma que hay que cambiar entonces hay despeje lateral por parada y por adelantamiento ¿no? se desboja se diseña este por parada y el problema aquí es que el adelantamiento sí es muy grande ¿no? para hacer una un despeje lateral por adelantamiento tendría que cortarme en medio cerro ¿no? solamente para que este señor que va por este carril pueda adelantar ¿no? porque quiere adelantar en curva ah bueno tengo que hacer un despeje lateral por adelantamiento sale demasiado caro o sea como sale demasiado caro ya nadie diseña curvas por despeje lateral por adelantamiento y por eso es que como no están diseñadas para que se adelante porque no hay visibilidad se le pinta de doble línea amarilla pero en teoría yo sí podría diseñar una curva para que se permita el adelantamiento ojo en teoría sí puedo ¿no? pero cuesta mucho sin embargo la visibilidad de parada no la puedo prohibir pues esa es la distancia mínima que necesita de frenado si no se muere y esa es la que tenemos que diseñar ¿no? un análisis de despeje lateral por visibilidad de parada esto y esto tiene que estar en toda la curva tiene que estar en todas las secciones de la curva porque ese es un metrado adicional de corte porque el contratista tampoco lo va a hacer buen agente porque va a sacar de su bolsillo no tiene que estar metrado tiene que estar en el plano señores y esto no existe ¿no? bien creo que ese es el último concepto bueno aquí está la envolvente de visuales que se tiene que enseñar bueno aquí he hecho una simulación en en Google más o menos funciona así ¿no? cada vez que el vehículo va avanzando 10 metros 10 metros 10 metros tiene visuales diferentes esa visual genera un envolvente tipo envolvente de momentos y esta es toda el área que debería estar libre libre de corte ya no estamos hablando de un corte de la capeta estamos hablando de un corte para el pavimento para la circulación estamos hablando de un corte para poder ver para tener visual y que lógicamente no muera gente ese es el concepto y ahí está todo el área ¿no? pues todo esto tendría que estar dibujando también se puede hacer en una hoja electrónica y el sol es aquí este fue el caso y si hubo un despeje lateral se nota acá interesante en la curva de arriba de la izquierda en la curva de la derecha no hay nada miren ¿no? aquí en la de abajo de la izquierda tampoco fíjense cero despeje lateral bueno y este también es una carretera una provincia de Cajamarca los despejes laterales también son nulos totalmente totalmente nulos y les digo ¿por qué? porque estos conceptos ingenieros no se conocen por los reglamentos que hemos tenido antiguos que ya se actualizaron si bien es cierto en el 2001 pero ha faltado también un poco de actualización de la parte profesional ¿no? entonces estas cosas son las que empezamos tenemos que empezar a cambiar hay otros casos por ejemplo aquí en esta curva si ha habido algo aquí no pero en la segunda aquí adelante totalmente bien hecho ese despeje lateral en cambio aquí no hay nada fíjense en esta curva en U ojo no solamente el despeje lateral es un cerro sino también podrían haber arbustos y eso ya sería parte del mantenimiento no sé si las vías concesionadas a nivel nacional tengan este concepto de que tienen que hacerle mantenimiento por visibilidad de parada aquí no estamos hablando de adelantamiento estamos hablando de parada que toda esta zona debería estar libre y bueno este caso podría aplicar a curva este fue un accidente en Arequipa en otras informaciones 12 muertos dejó el choque de un bus interprovincial contra un cerro en la carretera Arequipa Puno nuevamente las pistas de Arequipa se tiñen de sangre esta vez un bus de la empresa Flores Hermanos ha dejado el saldo de más de 10 muertos el dolor y la muerte ensombrecen nuevamente las pistas del sur del país esta vez el accidente se registró a la altura del kilómetro 17 de la carretera Arequipa Puno donde este bus de la empresa Flores Hermanos terminó estrellándose contra un cerro el salto final fue de 12 personas muertas entre ellas había una turista ecuatoriana que viajó desde Lima para visitar la ciudad altiplánica según las investigaciones policiales el chofer del bus Gustavo Parihuana evitó el choque contra una minivan que iba en sentido contrario siempre los buses entran al terminal privado de Flores a abastecerse de petróleo y fuera de eso para facilidades a los pasajeros a todo el público que está viajando Parihuana fue el chofer que salió manejando de Arequipa el accidente se produjo a unos 18 20 kilómetros de Arequipa sin embargo la policía maneja la hipótesis de que el conductor se pudo quedar dormido por el exceso de horas de trabajo toda la red vial es peligrosa si los conductores no guardan la debida ¿cómo se llama? compostura y la velocidad indicada y los peligros el escenario era realmente impactante muchos de los fallecidos fueron mutilados por las picudas piedras del cerro inclusive con maquinaria pesada se tuvo que retirar el bus porque varios de los cuerpos se encontraban entre los fierros retorcidos a este lugar llegaron serenos policías y bomberos quienes trasladaron a más de 35 heridos a diferentes hospitales de Arequipa miren yo estoy completamente seguro de que si esta curva hubiese tenido un buen diseño geométrico con ese despeje lateral de frenado este chofer hubiese visto con muchos metros de anticipación a esa camioneta a esa coaster que se le cruzó y estas vidas 12 creo que fueron tranquilamente se hubiesen salvado y aquí se nota la curva despeje lateral nulo casi cero habría que analizarlo en todo caso hacer un tema de topográfico un tema de investigación para ver si efectivamente entonces esto es lo que ya están viendo en España que ya están tratando de ver la responsabilidad penal de estos ingenieros que están haciendo malas cosas no el que hizo la pista no el que hizo el asfalto la carpeta sino la persona que hizo la geometría de la vía que es la arquitectura de la vía este es un diseño arquitectónico la geometría de vía es la arquitectura porque tiene que ver con la funcionabilidad con la forma con la comodidad inclusive con la estética entonces yo estoy segurísimo que si hubiese habido un despeje lateral acá en la parte de arriba este bus se hubiese salvado ¿qué opinarán ustedes? no lo sé bueno los anchos de calzada también es un tema que hay que debatir un poco pero me parece que aquí la política de Estado está un poco equivocada de repente hay gente de transportes acá en la conferencia no lo sé pero en mi opinión sí está equivocada ¿por qué? porque yo no puedo empezar a asfaltar así sea con un micropavimento un camino vecinal ¿cierto? por más que sea de bajo volumen de tránsito lo que quieras cuando la geometría de vía no cumple ninguna norma técnica esta no cumple ninguna norma técnica sin embargo están asfaltadas están pavimentadas miren aquí la de abajo ¿cuál es el concepto aquí que utiliza transporte? bueno vamos a mejorar la transitabilidad el tema de polo mayor comodidad impacto ambiental y todo lo demás que es un concepto que viene de Chile camino de bajo volumen de tránsito vamos dándole transitabilidad sin embargo me pregunto ¿cuánto vale la vila de las personas que van a morir en estas vías? el efecto cuando uno asfalta una vía es de que por instinto el conductor tiene que presionar más el acelerador entonces nuevamente ¿cómo se acelera más? es culpa del chofer y que no es así el proyectista lo que tiene que ver es tiene que proyectarse cuál va a ser digamos la idiosincrasia del usuario de su proyecto ¿cuál va a ser el comportamiento del usuario de su proyecto? y eso es algo que no nos dicen en la universidad si yo como proyectista sé que oye a pesar de que yo le pongo la señal ahí que diga más de 40 kilómetros por hora no puede decir pero le estoy poniendo el asfalto va a tentar a ir un poquito más que eso yo tengo que intentar diseñar para eso ese es el concepto entonces aquí se le da prioridad a la transitabilidad pero queda en último lugar el tema de la seguridad y la vida de las personas aquí hay un concepto equivocado miren miren ese bus interprovincial interdistrital camino de bajo volumen de tránsito ¿no es cierto? entonces miren eso o sea no puede este es una para mí es un asesinato ya este ¿no? a sabiendas entonces la gente tiene que bajar porque nadie se atreve a pasar por ahí de repente ¿no? y hay neblina y las condiciones de humedad de la vía entonces ya ya da miedo viajar en esa condición pero así está en la carretera bueno y la pinto la pintan de blanco lo que está para que bueno por si acaso vea el carril ¿no? pero no es así ¿no? entonces la geometría de día tiene que ser prioritario para salvar vidas señores empecemos a valorar a las personas que viajan en buses ¿no? que tengan el mismo nivel de peso de los accidentes aéreos política de estado ese cambio no lo puede hacer una sola persona es política de estado es directivas claras ¿cierto? mil veces en mi opinión a esta carretera primero ¿sabes qué? dale toda la caja completa como debe ser hagámosla haganla toda si ustedes tienen la oportunidad de hacer un trazo nuevo ¿no? bajo abierto apertura de trocha le llaman ¿sí? hagan en la geometría completa primera etapa de la inversión una vez que mejora el INDA piensen de repente en un recapé o un asfaltado en todo caso utilicen un afirmado estabilizado con algún aditivo químico que hay pues decenas de esos productos que también nos estamos resistiendo a usarlos los funcionarios públicos no los incluyen en los expedientes técnicos y hacen solamente el afirmado viene la siguiente lluvia no sirve para nada ¿no? así ha trabajado mucho tiempo Foncodes ¿no señores? debería ser obligatorio me parece que hay una norma técnica ya reciente debe ser obligatorio el uso de aditivos o estabilizadores químicos físicos de todo tipo para evitar que el agua penetre a la base y sencillamente la malogre y en un año esa plata no sirve para nada plata botada entonces mejoremos la caja primero de la geometría ¿no? y segunda etapa de repente el afirmado y una tercera etapa un un recapeo o un pavimento cuando ya pues los indas ya han crecido notablemente ¿no? mientras tanto van a seguir muriendo personas estos son dos videitos que me enviaron dos colegas creo que es para ir a la Imebamba en Amazonas ¿no? camino de bajo volumen de tránsito asaltados miren y como le digo la tendencia es la velocidad ¿no? pero como yo soy ingeniero bueno a mí no me pasa nada ¿no? yo soy criollo me gusta la velocidad imprudencia pero nosotros los que diseñamos o los que construimos le estamos permitiendo que sea imprudente porque ya sabemos lo que es lo hacer ¿no? entonces miren esa esa carretera miren esa visibilidad y peor aún ni siquiera aplicamos los conceptos sobre ancho ni despeje lateral ni visibilidad de parada miren esa visibilidad de parada nula cero pero un muerto más bueno algunas nacionales es la nación España ya han hecho todo un cambio y miren cómo les ha ido todo el tema de accidentabilidad cómo ha disminuido notablemente porque hoy ya empezaron a mejorar la geometría de las vías ¿no? y también hoy ya empezaron a enviar presos de repente algunos ingenieros por eso entonces les ha dado les ha dado unos resultados bueno finalmente ¿qué hacemos? ¿cuáles son las propuestas? y aquí vamos a estar involucrados todos ¿no? primero declarar como problema de salud pública los accidentes de tránsito en el país implementar estrategias más efectivas como políticas de Estado segundo lugar capacitar a la Policía Nacional de Perú un aspecto de geometría de vías me parece clave tercero mejorar la calidad de los expedientes técnicos de carreteras diseño detallado de radios espirales espirales sobreanchos espirales etcétera cuarto mapear los accidentes de tránsito a nivel nacional kilometraje coordenadas UTM BWGS 84 ustedes cuando van a la comisaría que hemos ido a pedir digamos estadísticas de accidentes de tránsito solamente tienen el kilometraje referencial no tienen la coordenada UTM mire lo importante de esto cada accidente de carretera tiene que mapearse en un GIS o en un Google con sencillamente con un celular con sus coordenadas y tenerlo mapeado a nivel nacional pero lógicamente alguien tiene que decirle a la policía y tienen una mente política de Estado bueno proponemos también muchas tesis de investigación de este tipo para ver cómo estamos en ratios en función a la eficiencia de la geometría de una vía y finalmente bueno transporte de implementar programas de mejoramiento ya no de pavimento sino a la geometría bueno una mayor conciencia y criterio para la construcción de carreteras yo estoy seguro y esto no lo hizo no lo digo yo lo dice la BMS todas las muertes en un accidente de tránsito en un mundo o de alguna forma limitada son prevenidas bien y con eso creo que termino jóvenes ingenieros gracias por su tiempo cualquier cosita ahí están mis datos y de repente si hubiera tiempo para algunas preguntas y poder conversar un poco estoy a su disposición ha visto que hay gente de Bolivia también bueno que bueno excelente la ventaja de las conferencias virtuales ingeniero bueno si en YouTube hay una pregunta dice bueno más que una pregunta es un comentario dice si he visto algunas carreteras en Otusco tanto también en Culiacán y sus alrededores de la zona viene desde México ah bueno te ha visto también casos bueno el problema no es solamente lo hemos visto ahí con las noticias no solamente es peruano es a nivel mundial y por alguna razón como les digo no le estamos dando tanta importancia a la gente que muere en accidentes de tránsito comparándolos con la gente que muere en accidentes aéreos no le estamos dando importancia hay mucha informalidad en el transporte público también eso es cierto cualquiera es chofer profesional de un bus cualquiera hay muchas mafias en la entrega de brevetes y el Estado no hace mucho no hace nada eso también influye entonces tenemos que como dicen política de Estado para que empiece a cambiar las cosas y darle un poquito más de valor a la vida no pensar que porque voy a cortar un poco más de corte de relleno me va a salir más caro versus los millones de dólares que tendría que pagar si todos me denunciaran al que deberían denunciarlo los familiares de repente no es a la empresa de transporte deberían denunciarlo al Estado por haber permitido esa carretera que la construyan de esa manera ese es otro enfoque ojo con esto bien ¿qué más? Jaime mixto